La Municipalidad de Tena, a través de la Dirección de Tránsito, viene ejecutando acciones de señalización horizontal y la aclaración de los espacios destinados para las paradas de los buses de transporte de nuestra ciudad. Avanzando con los trabajos de planificación, nosotros ya hemos adquirido los materiales que cada año tenemos que hacer lo que es la pintura de alto tráfico para poder señalizar las calles de nuestra ciudad. Estamos con la planificación en cumplimiento, se ha iniciado con las paradas de transporte público, y esto justamente es para poder mejorar la movilidad dentro del cantón, ya que el ciudadano ya está con mayor afluencia en las calles, pese a la pandemia ya tenemos mayor cantidad de ciudadanos que se movilizan y por esa razón es justificable ya realizar este tema de la señalización de las paradas de transporte público. Estas actividades se realizaron a la altura del redondel de Jumandi, salida norte de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía disminuir la velocidad y respetar la respectiva señalización al momento de conducir. De esta manera evitamos accidentes de tránsito y mejoramos la seguridad vial de Tena. Beneficiados de esta labor mencionan al respecto. Bueno, yo le veo muy bien, ya que debe estar, las calles deben estar así señaladas, hasta para la gente podernos educar y saber por dónde pasar los pasos cebras, por dónde poder los peatones dirigirnos, ¿no? Está muy bien, excelente, esperemos que toda la ciudad lo hagan de la misma manera que están haciendo en la vía que es la vía archidona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!